Guerrero jugará por tercer año en el primer equipo femenino del club balomano Ciudad de Algeciras. La joven algecireña ha crecido deportivamente en este mismo club, subiendo de categoría en categoría hasta llegar ahora al conjunto senior. Su primera aparición fue en el equipo infantil. Esta suma numerosas intervenciones en los campeonatos de Andalucía, donde consiguió una cuarta posición, además de haber disputado un intersector nacional de categoría cadete. Nerea Guerrero es una jugadora que puede desempeñar fácilmente el juego desde la posición de extremo e incluso de primera línea. Dicha incorporación es una pieza clave para el grupo, ya que compite siempre al máximo nivel, dejándose la piel tanto dentro como fuera de la pista, y es un gran ejemplo para las más pequeñas que esperan llegar algún día a la máxima categoría y competir.